Vería Internacional ha preparado una cobertura para llevarla hasta ustedes, denominada La Hermosura de tu Pueblo, la cual dará inicio el día 12 de diciembre y culminará el día 17 para llevarles a ustedes la información sobre este segundo aniversario del apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García, llevándoles en vivo las oraciones desde la colonia Hermosa Provincia y asimismo contenidos que Vería Internacional ha preparado para todos ustedes. El día 14 y 15 se esperan dos grandes conciertos especiales por el festejo de este segundo aniversario apostólico, en donde Vería Internacional llevará para usted la cobertura totalmente en vivo. Síganos a través de nuestras redes sociales para estar informado de todo lo que va a suceder aquí en la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara, Jalisco. A través también de LLDM News y Vería Internacional.